Hola mi gente, soy Humberto Nochita. Aprovecho de esta oportunidad para compartir con todos ustedes un sueño que está a punto de cumplirse. Mi primero y mi propio proyecto que se llama Camino Largo. ¿Quién es Camino Largo? Camino Largo es David Lennis, que da la voz a este proyecto. Marco Puma y su piano. Efreni de Arte al timbal. Metales Samuel Davi, Dairo Todd, Torben Schutt, Wilbert Pepper al bajo, Joe Alaconga, si me porto bien, Bongoi Campana, Fabrizio Zorro, que es también el productor de este proyecto, una persona que desde que me conoció creó en mí, en mis ideas, en mi talento, entonces gracias por todo de corazón. El primer hijo de Camino Largo es el álbum El Cuarto del Terror. En muy poco tiempo voy a compartir con ustedes el primer tema del álbum, Descarga en el 2021. Un tema inspirado a la situación difícil que tuvimos que pasar en nuestros últimos dos años, con un mensaje muy profundo y de esperanza para todos. Entonces, amigos, gracias por estar conmigo. Sígueme en Facebook, en Instagram, en mi canal YouTube Humberto Nochita. Sígueme también en www.caminolargo.com. Lo quiero mucho a todos. Le mando un abrazo muy grande desde Siracusa. Y no se olviden, aquí estamos, en el cuarto del terror. ¡Pupata!